Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de Los Lunes al Círculo. Hoy no es una sesión más, es una sesión muy especial porque nos acompaña un amigo, un gran filósofo, una personalidad política indiscutible de nuestro país, Ángel Gabilondo, y yo estoy realmente muy contento de poder presentar esta conferencia suya titulada Conciertos y desconciertos, es decir, poético, con ocasión de, o digamos relacionada con la exposición María Zambrano, el método de los claros que tenemos, como saben, en la sala Minerva. Bueno, presentar a Ángel Gabilondo es un desafío para cualquiera, pero más aún para quien tuvo el inmenso honor de ser su alumno, además un alumno un poco, creo que, incómodo y preguntón, él no sé si lo admitirá, pero desde luego, Ángel ha sido un referente, no sólo para mí, para mi clase, para toda una generación. Yo recuerdo esas clases que daba en la Facultad de Filosofía y realmente ha sido la única y verdadera vez en mi vida que he visto de verdad la interdisciplinariedad, porque ahí en esas clases había gente de todas las disciplinas de la universidad, biólogos, ingenieros, arquitectos, todos para escuchar clases de pensamiento francés contemporáneo, para escuchar a Ángel, y desde ese momento, desde que le conocí como estudiante en su época, no ha dejado de sorprenderme positivamente muchísimas de sus virtudes. Y si tuviera que destacar una de ellas, no voy a hacer un panegírico, porque sé que a Ángel no le gustan, por eso sólo voy a destacar una, que es en su faceta de catedrático de universidad, profesor de metafísica, rector, presidente de la conferencia de rectores, ministro, siempre la inmensa generosidad intelectual que ha tenido con todos los compromisos, con todas las ocasiones. Yo recuerdo que cuando se presentó a rector, anunció que se presentó a rector, los estudiantes dijeron, no, por favor, porque si te presentas a rector vas a dejar de darnos clase, y le hicieron jurar que iba a seguir dando clase. Yo creo que era uno de los pocos rectores de España en ese momento que daba tantas clases. Además, le encantaba, se quedaba, se enrollaba con los estudiantes después, le reñían sus vicerrectores y la gente decía que tienes que ir a la reunión, y se quedaba hablando de Deleuze, de Foucault. Y pues una persona entregada al pensamiento, incluso ahora en esta fase tan política, y por eso yo le quiero agradecer especialmente que haya aceptado este compromiso. Yo creo que Ángel Gabilondo cumple admirablemente el concepto o la función de intelectual en su sentido más noble, que es justamente el que le otorgaba María Zambrano. Y si hace unas semanas, con ocasión de la conferencia de Nuria Sánchez Madrid, que, digamos, hace pareja con esta de alguna manera, porque también estaba relacionada con María Zambrano y con esta exposición, una conferencia en ese momento, más bien, digamos, de cariz político, yo en cambio insistía en la María Zambrano poeta. Ahora, de manera chiasmática, de manera especular, me gustaría subrayar la importancia de María Zambrano como pensadora política, dado que Ángel sobre todo se va a concentrar en el decir poético a raíz o en base a esta pensadora. Uno de los escritos políticos más importantes de María Zambrano es justamente los intelectuales en el drama de España. Yo no sé si España ahora mismo está en un drama, desde luego, por suerte, no en un drama comparable al que dio motivo a este escrito, pero sí está en una situación difícil. Y yo creo que en esta situación difícil necesitamos muchas cosas, pero entre ellas intelectuales, en el sentido más alto de la palabra, y pensamiento. Entonces, simplemente, quiero citar, como dice en ese momento, un muy breve texto de María Zambrano sobre la importancia de ese pensamiento y de ese compromiso intelectual en horas difíciles para la política. Dice María Zambrano, El pensamiento es función necesaria de la vida. Se produce por una íntima necesidad que el hombre tiene de ver, siquiera sea en grado mínimo, con qué tiene que habérselas. Por ser la vida algo que tenemos que hacernos, y no regalo cumplido y acabado, por estar rodeada de la misteriosa soledad de cada uno, de cosas y aconteceres que no sabe lo que son, y por haber destrucción, muerte y sin razón, es necesario, y hoy más que nunca, el pensamiento. Y no cualquier pensamiento, sino un pensamiento como el que ha impulsado Ángel también desde la política en los últimos tiempos, un pensamiento inspirado en el progreso, en el avance social, en la igualdad. Y por eso quiero simplemente culminar con otra cita de otro escrito de María Zambrano. No hay que temer que el mundo se renueve cuando se tiene fe en la razón y en la condición humana. Y si uno se siente solidario con algún valor del pasado, hay que jugárselo al porvenir, que seguirá su mejor e inevitable prueba. Ángel, gracias por tu compromiso con ese porvenir y con ese compromiso por el cambio social, desde la acción y desde el pensamiento, y sobre todo gracias por estar aquí hoy. No diré que ha mentido, pero no sé si se ha dicho la verdad. Gracias, Valerio, el director de este círculo, que es una casa para todos nosotros, la verdad, la Casa de la Palabra, siempre del encuentro. Muchísimas gracias, de verdad. Me gusta también que esté aquí el subpresidente, ¿no?, Juan Miguel, amigos. Me gusta encontrarles aquí, incomprensiblemente. Y lo que no ha dicho es que yo soy muy pesado. Olvido decir eso. Y que no necesariamente busco ser ameno. Bueno, prevenidos ya quedan, quedáis. Y yo he traído algunas cosas escritas, más bien he traído lo que quiero decir escrito, por respeto a ustedes. A mí me gustaría más bien hablar de lo que ha hablado él y hablar con él. Hoy toca otra cosa. María Zambrano, una mujer, una mujer. Sentada. Una mujer sentada y en pie. En silencio. Antes de empezar, María Zambrano, rodeada de un grupo de personas. Quizá en su casa. O trasterrada en Morelia. Tal vez en un aula. No ha dicho aún palabra alguna. Y, sin embargo, ya todo resulta poblado de un decir. Ya está. Ya está, quizá, dicho todo lo que yo quería decir. Ya estamos. Estamos aquí. No es simple expectación. Ella ya ha comenzado. Parece haber iniciado antes de empezar. El prólogo es ya logos. El preludio es ya juego. El preámbulo es ya paseo. Los avisos al lector son ya texto. Las miradas son ya actos de amor. Así que muchas gracias. No es solo una preparación o un anticipo. Ya hemos sido tomados. No cabría ya otra huida que desoír o reducir cuanto ocurra aquí, allí, a las palabras que se digan o escatimar la presencia de María Zambrano porque la encontramos en silencio. decir antes de hablar. Hay personas que con su sola presencia modifican la atmósfera, modifican los espacios, las predisposiciones, incluso nos disponen a dejarnos decir, propicia nuestra escucha. Pero su decir se muestra tanto a través de sus palabras que es como si en verdad no se las viera, no se les viera hasta que se les oye hablar. Yo, por eso, no sé si les estoy viendo de verdad. Algunos han considerado las conversaciones de María Zambrano, incluso las conversaciones más juveniles, como su mejor obra. Al menos su mejor estilo. Luis Fernández se lo dijo expresamente a José Miguel Ullán. María es una santa hechicera. En cuanto oiga usted su voz, ya no podrá olvidarla jamás. Eso me había anunciado y eso era cómo negarlo lo que acababa de ocurrir. Oír su voz, aunque ella no sea sin más la palabra, ya prologa, ya preludia, ya preambula, ya avisa, ya mira, ya ama. Y así nos suena. La reconocemos. Es ella, es él, es su voz. Y eso sería casi todo si no fuera casi nada. José Ángel Valente supo decirlo en materia y memoria. Estar, no hacer, estar, en el espacio entero del estar, estar, estarse, irse, sin ir, a nada, a nadie, a nada. Bueno, hoy a pesar de que siempre en el debate entre hablar y escribir, Zambrano reivindicaba el escribir, ya que era defender la soledad en la que se está para reconquistar la derrota sufrida siempre que hemos hablado largamente. Y aquí Ullán necesita de Frank Kafka para precisarlo. Escribo de forma diferente a como hablo. Hablo de forma diferente a como pienso. Pienso de forma diferente a como debiera pensar. Y así sucesivamente, hasta lo más profundo de la oscuridad. Solo por la escritura puede decirse lo que no se puede decir. Lo que no se puede decir de otra manera. Hay, sin embargo, un hablar peculiar, una forma de hablar singular, el hablar en una suerte de éxtasis como fuera del tiempo en la poesía. No es el hablar que se compara con el escribir, es el hablar en el que destella siquiera de modo incipiente la palabra. Un hablar deslocado de todo que hacer, de todo plan. Un hablar no pocas veces desconcertante. Un hablar que no se deja resumir. Solo entonces el hablar dice secretos. Los secretos son algo apartado, algo retirado, algo separado, algo aislado, en cierto modo, algo concreto. Dice secretos porque dice concretos. Cuando hablaba María Zambrano, había que distanciarse de su poética, escapar de lo escrito y tras el desconcierto inicial, rendirse a esta evidencia misteriosa. Retenía lo que soltaba, permanecía lo que liberaba. Ella misma subraya esto. si me di a hablar es porque me encontré en ello. Tenía que hacerlo. Yo casi diría es que me estaban mirando. Es como si ni siquiera lo hubiera decidido, como si hablar ocurriera más allá de toda intención. Y aquí estamos. José Miguel Ullán describe este otro modo de hablar de Zambrano. Viese que ella, obediente al oído y al amor, fue enteramente libre en su singular decir, en el cual convivían hermanados la compasión, el humor y el enigma, entre otras muchas cosas todavía a la espera de algún nombre. Hablaba para ver. Hablaba para ver por qué, hasta reconocerse mediadora al sacar a la luz y entregarnos ese sonido que solo en sueños se deja oír. Más que como un propósito, es como si fuera una tensión, un telos, un hacia. Hablaba no porque tenía aquello de lo que hablaba, hablaba porque lo perseguía, porque lo necesitaba, hablaba porque iba tras ello, hablaba no porque era poseído por lo que buscaba, hablaba porque necesitaba. Es como si fuera llamada o convocada y cuánto se nota a quien habla así, a diferencia de quien habla de un modo de retener aquello que quiere decirnos. No hablaba desde una comodidad, hablaba desde una necesidad. y entonces entramos en terrenos de un cierto desbordamiento, de un determinado riesgo, el de la experiencia de sentirnos no inscritos en el mundo como una planta o un animal, sino excluidos del mundo y sentimos una suerte de estupor y el riesgo es más arriesgado y nos insta a ir más allá hasta el abismo de lo sin fundamento. Hablamos excindidos, hablamos excluidos y entre todos los riesgos Rilke nos recuerda que cabe un peligro en el que nos arriesgamos más que en la propia vida, en el que nos arriesgamos al lenguaje, en el que arriesgamos el lenguaje, en el que el riesgo es el de los más decidores, el de los rapsodas, el del canto, el de quienes arriesgan el decir mismo, como alguna vez escribimos también, un riesgo que es mayor que el riesgo de la propia vida. Nuestra asistencia, sin embargo, a pesar de este tono, es mucho menos intensa. Nosotros habitamos de un modo absolutamente impoético el mundo, vivimos de modo impoético, no somos ni arriesgados ni poéticos, no se ofendan, hablaba de mí, porque en realidad el más arriesgado de los riesgos es el de la experiencia desnuda del lenguaje, que se pone fuera de sí, que se distancia, que retorna a su ser lenguaje, vivimos de espaldas al lenguaje, y lo que es peor, lo tratamos y lo utilizamos, como si fuera un instrumento, como si fuera una herramienta, y habría de constituirnos, sin él y sin la palabra, ya sólo cabe proferir palabras. Y así, nuestro hablar propiamente es meramente un cómplice, un mero cómplice e impide un verdadero decir. Un es se da donde se quiebra y se rompe la palabra. Hemos oído hablar de esto, ¿no? Quien diga efectivamente ya no podrá nunca jamás quedarse prendado de las palabras, tendrá que romper la palabra misma para hacerla resonar, para hacerla regresar a lo insonoro, allí, desde donde ella es concebida al son de silencio, perdón, era de Heidegger. No es un retroceso este regresar a lo insonoro, no es un retroceso, es una aproximación a lo más cercano, es el valor de estar en una cercanía cada vez más intensa. allí donde la palabra es concebida. Más entonces, más que una palabra, será un soplo, casi un suspiro, casi un respiro, otro modo de respirar, otro modo de dar, el que es donador como un poema. ¿O es que no se nota la diferencia de quien habla por siguiendo aquello de lo que habla, de quien simplemente es capaz de respirar, suspirar y expirarse en la palabra que dice? Otro modo de ser bienaventurado. María Zambrano lo subraya y entonces habla del santo poeta, del poeta santo, Juan de la Cruz. Poeta es el santo. Vino a posarse como un pájaro para cantar libremente, desasidamente, como un pájaro que hace su morada en el aire, pero que ha salido de la tierra parda y es pardo como ella, como hecho al fin de su sustancia. y así cuando canta, por muy libremente que lo haga, es como si la tierra misma cantara, como si la tierra misma hubiera logrado desasirse de su peso, porque ninguna cosa sea donde falta la palabra. Liberado de la gravedad que le retiene, pájaro de esta tierra, ¿qué canta? ¿qué nos dice su canto? Y Zambrano subraya, hace tiempo si las gentes se han vuelto opacas y mudas. Llevan consigo una soledad transparente como el aire, pero impenetrable, una soledad que nos gana en cuanto pretendemos atravesarla. La existencia de San Juan es un no existir. Su ser es haber logrado por fin no ser. Lo que ha conseguido en toda su pureza, su mística, es algo negativo. Eliminar, borrar, separar. Si el místico no puede seguir en la vida, no es por algo que le ocurra especialmente, sino por un acontecer de su vida misma. No por algo, sino por nada y por todo. El alma de quien se hace místico no puede proseguir en la naturaleza, ni tampoco en el conocimiento, ni tampoco en la poesía. ¿Cómo es que no le bastan ninguna de estas actividades fundamentales de la vida humana que son conocer, sentir, poder, ni puede con el poder, ni le vale el conocer, ni se sostiene en el sentir. No parece estar enteramente conformado. Es como si le faltase una parte de sí mismo, algo que no le permite asentarse en cosa alguna. La atención va dirigida hacia algo no coincidente jamás con lo que tiene ante sí. y su amor está prendido de eso que la alumbra. Pero ¿por qué el amor? ¿Por qué este amor? Sí, esto es de los intelectuales y el drama de España. Poético también. No coincidir con uno mismo, no tenerse, experimentar la incompletud, la falta de suelo, la búsqueda que impide una persecución infecunda, nos ofrece otra epidermis. Considero extremadamente peligrosos los seres que coinciden consigo mismos. Nos aproxima, nos hace llegar a lo más cercano, a lo más difícil. Quizás en este contexto es en el que Zambrano vincula la filosofía y la poesía a su modo, ambas desbordante, ambas a su modo igualmente extremistas y que no aspiran a lo absoluto porque sencillamente se creen ya dentro de él. El poeta tiene ya su ética en la reutilización de su poesía. Su ética es estar despierto al borde mismo del sueño. Le basta con hacer poesía para existir. Y si es el efecto poeta, no lo es sin más por escribir poesías. Yo conozco y ustedes también a cuantos escriben poesía y no son poetas. Pero poesía y metafísica tienen pretensiones idénticas. Parten de un punto común, aunque eligen diferentes caminos. Son dos distintas y divergentes maneras de vida. En la poesía, la angustia es la que acompaña a la creación, la de pretender dar forma a algo que quizá no la tiene. Como se cita, como cita Juan Ramón Jiménez, ciudades que aún no están en el tiempo, el canto de alondras que aún son sueños. Ahora bien, tal vez, querida María, la filosofía no necesariamente zanja la angustia. Ahora bien, no estar conformado ni asentado no es un mero no ser, es un no ser todavía. Es decir, una tensión, un deseo, un anhelo de ser, una experiencia de los límites para lograrlo. Y en lugar de lamentar el no ser todavía, pues este no ser todavía le enamora, no se enamora y entramos en el vértigo del amor. A eso solo puede corresponderse con claridad y precisión y a mí esto me encanta. Contra el vértigo la claridad y la precisión. Para ser poeta no vale la vaguedad del ensueño. Fíjese si será poeta que no se le entiende nada. Fíjese si será poeta que es capaz de enseñorear y ensoñar en el mundo en el que está. Claridad y precisión. Bien lo dice Valégui. La poesía necesita toda la lucidez de que es capaz del ser humano. Necesita toda la luz del mundo. Identificar la confusión con la profundidad es tanto como reducir la fusión a unidad. La confusión a unidad. Y necesita esa luz para borrar distancias, para amar en unidad al ser humano con el ensueño de donde saliera. no es cosa de procurar un alejamiento filosófico ni de la filosofía y menos aún de dejar de compartir el sueño. Es cosa de hacer la inocencia primera comunicable, de compartir la soledad, deshaciendo la vida, recorriendo el tiempo en sentido inverso, deshaciendo los pasos, desviviéndose, porque la luz solo brota en plenitud, en la plena oscuridad. Nunca huye de ella. Zambrano considera que una felicidad que no puede comunicarse no es una felicidad. No es a sí misma quien el poeta busca, sino a todos y cada uno. Y su ser es tan solo un vehículo, un medio para la comunicación. Es la mediación, el amor que ata y desata, que crea, la mediación del amor que destruye, que consume y se consume del amor que se desvive. En realidad, creo yo, nunca se está ni se ha estado vivo del todo. En realidad, es como si nunca acabáramos de nacer. A algunos se les nota demasiado. Cuando brota la luz, algo en principio aprisionado en nosotros, no encuentra casi nunca aquello que lo hizo salir. Si nadie aparece, lo amado se esfuma y solo hay vacío. Lo esperado no está ahí, ni cerca ni lejos. Y entonces, dice Zambrano, nos damos cuenta de que vivimos enteramente solos. Enteramente solos. y vivir a solas es vivir a medias, es estar recluido, condenado, cegado, es estar en reserva y a la defensiva. Sin embargo, hay otra soledad, la soledad constitutiva, la que nos hace singulares, sabiéndonos plurales, la que expresa, y esta es la verdadera soledad, la relación insustituible, irreemplazable de cada uno con nuestra propia muerte. Y esta relación insustituible de cada uno con nuestra propia muerte es el lenguaje. Solo los mortales somos capaces de esta relación. El lenguaje, la palabra, es cosa de mortales. Y por tener toda soledad, eludimos confundido nuestra singularidad. Sin lenguaje no morimos. Ya está. Sin lenguaje no morimos. Tranquilidad. Ni vivimos. Sin lenguaje no somos. Se muere de muchas maneras y más en la muerte de lo que se ama. La muerte, la verdadera muerte, es la muerte de aquel a quien se ama. Su muerte nos va matando. Y también se fallece en la soledad que produce la total incomprensión, ausencia de posibilidad de comunicarse. Entonces, se muere por juicio, juzgado, setenciado o aislado por el otro. Así lo dicen delirio y destino. Porque la comunicación remite a algo común, siquiera a la existencia compartida de una soledad sin paliativos, solos, en común. Más llevadero, la verdad. Y esto no es sin más la descripción de un hecho. No pretendo describir un hecho. La vida humana no está compuesta de hechos, sino de situaciones, aunque lo diga Ortega y Gasset. Situaciones vividas desde el esperar continuo que es la vida humana. Vivir es convivir. El esperar es el movimiento íntimo de la interioridad, pasividad y actividad. Esperar. Aprender a esperar. Decir en este esperar. Hacer del esperar. Quien no sabe esperar, no sabe decir. Quien se cree que esperar es paralizarse en alguna suerte de inquietud, no es que no sepa decir, es que no sabe lo que es esperar. Esperar es el movimiento íntimo de la interioridad, pasividad y actividad. no es un simple anhelar que algo venga hacia nosotros, es un moverse hacia ello. Así lo señala María Zambrano en Persona y Democracia. Esperar es salir al encuentro. Siquiera de aquello que solo presagiamos. Decir esperando es decir saliendo al encuentro. Y no es fácil saber esperar. Vivimos la ansiedad de no saber esperar. tenemos prisa, tenemos miedo, nos precipitamos. No somos capaces de ejercitar con intensidad un trato con el tiempo. Con un cierto ritmo, eso sí. Porque el ritmo es del decir, es el ritmo del esperar. Entonces, no se quiere propiamente, entonces se sueña. Esperar no es ninguna pasividad, es la acción de apertura a las condiciones de posibilidad. Decir la palabra que espera. Si alguien nos dijera una palabra que espera. Es decir, a través de las palabras que preservan la necesidad. Se sueña en esa palabra nueva, en la que lo nuevo de la palabra resplandecería con claridad inextinguible, esperamos esa palabra diáfana, virginal, sin pecado del intelecto, ni de la voluntad, ni de la memoria, una palabra inextinguible que asciende como un suspiro atravesando angustia y espera, trascendiendo. María Zambrano fija así el decir al ritmo de las palabras. El ritmo del esperar es el ritmo del procurar. Cabe en tal caso escuchar lo que ni tan siquiera sabía estar aguardando y en este caso dichoso se da la música perfecta del esperar que es el canto. Hace tiempo que no cantamos juntos. Hace tiempos que no canta nadie. Hace tiempo que hemos olvidado ese decir que es el decir del cántico. Así se queda sordo y mudo en ocasiones circunstancialmente el corazón, dice María Zambrano en claro desde el bosque. No sé si seremos en alguna ocasión capaces de este decir del cántico. Mientras tanto, pues seguimos hablando o callando o dando conferencias. ¿Qué más da? Unos nuevos sentidos penando por aflorar en este vacío en el que se encuentran sonido y silencio, en el que se encuentran luz y oscuridad, crean alcanzando unos cuerpos sin materia, pero cuerpos. Cántico de todas las criaturas, sonido y silencio, sí, pero también sonido y sentido. Si coinciden, nada menos no recuerdo citando a Maesta, cuando coinciden el sonido con el sentido, entonces y solo entonces hay poesía. Música y poesía unidas, himno un tanto misterioso de toda la creación. Este cántico forma el suelo de la palabra que obedece a la música del universo. El suelo y la palabra, solo cuando el suelo y la palabra comparten epidermis, entonces tiene razón Foucault, solo ese rato, porque entonces el secreto es absolutamente superficial. No huyamos hacia ninguna supuesta profundidad, huyamos de los que nos llevan siempre a supuestas profundidades que nos impiden ver la vida literalmente, que nos impiden la literatura. Y nos llevan a una supuesta profundidad para garantizarnos un fundamento. Pero ¿quién quiere un fundamento? Siendo joven, alguna vez lo cité, escribí a Cioran en una audacia juvenil para preguntarle si se puede vivir sin fundamento. Y él me contestó una carta maravillosa y me mandó unos libros, pero él dijo una frase que ha acompañado toda mi vida y que aún sigue siendo un desafío para mí, que algunas veces se ha repetido, que es que la lucidez es incompatible con la respiración. No llamos hacia ninguna supuesta profundidad. En la epidermis de lo literal esa profundidad ha quedado desfondada. La palabra sí, sería ya manifiestamente con sus mismos vacíos y discontinuidades una generosidad ilimitada, inmensa, que se podría sentir como señal de una resurrección. Zambrano dice signo de la aurora, aurora de ella misma. La palabra, incluso cuando es urgencia, es generosa al desbordarse hacia algo diferente de ella misma, al no agotarse en sí misma. Busca, busca ser, ser sin más, ser sin más qué, ser sin más palabra. y a partir de entonces las acciones son tan elementales que de tan elementales son funciones como respirar, andar, dormir. ¿Puede ser poético respirar, andar o dormir? Sí, lo que suele ser sobre todo es muy infrecuente porque tenemos tendencia a poblarlo de otros sentidos, de otros significados, de otros horizontes, convertimos el andar en un sucedáneo del atletismo y olvidamos que en el dormir está su inseparable soñar. No cabría alcanzar la perfección del símbolo que forma parte del lenguaje común. Son esos términos fundamentales de metáforas persistentes. No podría suceder si tales funciones no se dieran primariamente dentro de algo más primario, aunque ellas para el hombre, un sentir originario cuyo diseño marcaría la estructura del vivir propiamente humano. Quizá por eso cuando Deleuze dice que necesitamos espacios, yo entiendo así también el discurso político, espacios donde poder respirar, espacios donde poder esperar, espacios donde poder desear. Tal vez en ese grito de Deleuze se está clamando por este decir necesario que alumbra, engendra y crea una vida intensa, una vida intensa, la única que de verdad merece la pena vivirse. No hay verdadero vivir sin la entrega este a priori de todo sentir, de todo sentimiento. Sin este sentir originario no hay decir poético. El decir poético es la palabra de este sentir originario, es decir, de este silencio. No un decir sobre él. Este decir no habla del silencio. No un decir sobre ello, sino a partir de ello. no lo agota, preserva su fecundidad y de aquí toda nuestra desprotección. Me inspiro, nos inspiramos, me inspiráis ternura, desprotección, desprotegidos y queridos seres humanos, hombres y mujeres, dentro de este ámbito tan próximo, tan propio, un decir desprotegido. Este decir desprotegido nos libera también de muchos discursos. La travesía es desprotección. Cita Heidegger, cita porque aquí parece más estar escuchando que hablando. Cuando caminamos hacia la fuente, cuando atravesamos el bosque, siempre caminamos o atravesamos las palabras fuente y bosque. Incluso cuando no pronunciamos esas palabras, incluso cuando no pensamos en la lengua. Así el lenguaje queda arriesgado hacia lo más íntimo del espacio del corazón. Hemos compartido muchos de los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, una experiencia. Quizá por eso estamos aquí. que es la experiencia del amor y la pasión por la palabra. Es una forma de decir también la experiencia del amor y la pasión por lo otro, por los otros, por las otras. La experiencia del amor y la pasión por la palabra, que yo reitero también en la declaración de Jacques Derrida cuando dice como alguien enamorado de las palabras, las trato siempre como cuerpos que contienen su propia perversidad. a mí me encanta esta. No vaya a ser que esto se convierta en algo un poco dulce. Amo las palabras porque las trato como cuerpos que contienen su propia perversidad. Hasta el extremo de subrayar que cabe hacer eso incluso cuando las palabras empiezan a enloquecer. Amo las palabras también cuando empiezan a enloquecer. sin pudor he señalado que estoy enamorado de las palabras. Alguna vez dije que hago el amor con las palabras y lo pusieron en un titular de un periódico. Ángel Gabilondo hago el amor con las palabras. Tuve que explicarme la verdad. A veces no se duerme o no se vive por una palabra que nos falta. No se duerme o no se vive por una palabra que nos falta. A veces tenemos dolores de palabra. Insistimos en que las palabras se hacen, en que las palabras sangran. Y esto Pierre Klosowski que entre otras cosas está traducido por ejemplo Nietzsche Heidegger en su labor de traducción nos lo dice muy bien. Son las palabras las que toman una actitud no los cuerpos. Son las palabras las que se tejen no los vestidos, las que brillan no las armaduras, las que retumban no las tormentas, son las palabras las que sangran, no las heridas. Sin embargo, ya Steiner señala, hay algo en lo que decimos, que el lenguaje vigente es una suerte de regresión infinita, que el lenguaje vigente es una lástima. palabras que hablan de otras palabras, signos que remiten a otros signos, cuando las palabras están llenas de salvajismo y de mentira, más resonante entonces que nunca, más necesario más que nunca, el poema no escrito. Precisamos otro modo de decir, un decir no obsesionado en decirlo todo, en decirlo todo, en comentarlo todo, en describirlo todo, en hacer declaraciones sobre todo, un decir siempre mal y siempre tarde. Estamos en una época, la época que Steiner ha definido como la época de la post-palabra, hemos perdido la palabra, nos hemos perdido, en rigor difícilmente podemos sentir, en rigor difícilmente podemos vivir. Precisamos reactivar nuestro decir como tarea personal y política, no solo ya escribir, sino necesitamos recuperar la acción de leer, otro modo de escuchar, tenemos que recrear lo dicho, dejar decir como la acción de reescribirlo y así la lectura será poética, poética, incluso en la forma de una austera prosa. Escribir como leer, es decir, escribir escuchando, hablar es siempre tratar de concertar, no es fácil sintonizar, no es fácil encontrarse, ni siquiera con uno mismo, me preocupa que quizá lo que suena no resuene en mí y entonces ni siquiera sea capaz de oírlo, no sea capaz de escucharlo, no sea capaz de decirlo, me falta la palabra, siempre me falta la palabra, tanto que en ocasiones me consola considerar que tal vez lo más interesante es procurar al menos que no sea yo quien le falte a ella, o mejor dicho, que sea yo quien le sobre, sin ella siento no tener ni cuerpo, ni boca, ni voz, aunque tal vez de lo que se trata es de saber esfumarse, de saber desaparecer con silencio, con tranquilidad, con serenidad, sin aspavientos, para que como señala Gadamer el texto hable y así renazca nuestro cuerpo, aunque tal vez hecho un exciomo. La poesía es la asunción de una incapacidad, de una herida, de un estupor, de una escisión, no solo en nuestra existencia, sino en la vida. ¿Cómo alguien puede ser poeta sin sentir esta incapacidad, esta escisión, esta herida, este estupor en su existencia? ¿Desde dónde se es poeta, querido hacedor de versos? y lo que es más desconcertante, esta incapacidad respecto de quiénes somos, de qué buscamos y de qué deseamos, eso que nos ocurre y ocurre, no suframos más, es el lenguaje y precisamente el lenguaje nos ocupa y nos agota en palabra alguna, el lenguaje dista de sí porque es la distancia respecto de sí mismo que en ocasiones denominamos literatura. ¡Qué alivio! Por lo menos en literatura. Estropeemos el alivio. Queda por ver hasta qué punto como Jean Marguerite recién premiado en el Cervantes 2019 ha dicho la poesía no es literatura, es otra cosa. Así que tenemos que volver a empezar. Y tal vez esto justifica nuestra admiración por la poesía pero así mismo la experiencia de los límites de sus límites y de los nuestros su potencial y su importancia a la par. El desbordamiento en que consiste en la constatación de que ella misma se encuentra desbordada por lo que dice y esta es la cuestión la relación entre el tratar de decir y el decir que no depende de la intención de quien habla. Nunca la poesía será nuestra nunca ni siquiera la que consideramos nuestra poesía la de nuestros poemas. Despidámonos de ellos. Expidámoslos. Expidámoslos. Como los rapsodas de lo que nos oímos decir a nosotros mismos en una primera ocasión. Así que el decir está siempre trastornado. Quizás no solo se encuentra la tesitura de no llegar a poder dar cuenta de lo que hemos dicho sino que tal vez constatamos que no es cuestión de eso sino que no tenga ya que añadir sobre todo si no es cosa de hablar sobre algo ya existente. Si hablar no es hablar sobre algo existente como si hubiera de dar explicaciones como si hubiera de ser un decir verificable respecto a lo que ya hay para hablar de lo que ya hay mejor callarse. Más interesante que el decir verificable es el decir verídico que en vez de hablar sobre lo que ya hay es capaz de generar o crear poéticamente lo que no existe. Esto haría del decir poético un decir como a mí me gusta un decir de lo que no hay un decir de lo que no hay aún un decir de ese aún que no hay es decir un decir cuyo no ser es un no ser todavía pero es que un no ser todavía es ya ser un no ser todavía y un no ser todavía es un cierto fantasma es una forma de aparecer lo que no hay. Así que estamos ante esta singular belleza el decir poético que hace que algo sea que algo sea algo que no es todavía porque en lugar de seguir el curso del agua que emana de la fuente en lugar de seguir de modo dócil el agua que emana de la fuente acude a donde brota o emerge acude al manantial crea condiciones de posibilidad para decir siquiera un decir que lo presagia que señala por dónde buscarla que nos regala su faltarnos un decir que brilla y no sólo por su ausencia sino por su imposible apropiación cuando Descartes afirma que el destino el fin de la música es agradar y procurar deleite su raya que además y de modo absolutamente inseparable ha de mover y conmover en todos nosotros las más variadas pasiones esta capacidad de la música de poner en pie las pasiones es fundamentalmente el quehacer poético mediante el cual reabre y recrea sus virtualidades el propio compendium de Descartes recuerda que la poética se ha inventado para excitar los movimientos del alma como nuestra música esta invención es una auténtica recreación del espíritu que reabre y reactiva los efectos y virtualidad que le son propias a las pasiones sintonizar y coordinar las pasiones para que resuenen armónicamente como una composición musical no afecta simplemente a lo que es estricta música la palabra el decir de la palabra se ve desafiado a una tarea diferente esto exige una medida cuidadosa ajustada en donde reside la clave de la dicha y la dulzura del vivir la dicha y la dulzura de vivir se sostiene en esta medida ajustada de seguir el ritmo de las pasiones que sólo la sabiduría puede establecer en última instancia el ritmo siempre ha sido el ritmo de la respiración el ritmo de la sangre el ritmo de la vida por eso por eso el tiempo también el desesperar puede aportarnos algún placer pero sólo en el equilibrio de la mesura lo que no impide que sea un decir apasionado y ahora un homenaje al círculo sin ritmo María Zambrano no podía escribir José Ángel Valente no podía respirar se lo oído decir yo en esta casa a José Ángel Valente en esta casa donde le oí recitar un poema teniendo una enfermedad de la respiración que le impedía recitarlo desde su asma y lo recitó con un ritmo extraordinario poniendo en riesgo su propio respirar hasta el punto de que todos los presentes coincidíamos en que iba a fallecer allí mismo pero nos demostró que prefería recitar rítmicamente el poema que seguir viviendo ese mismo día nos contó que María Zambrano tenía una máquina de escribir mecánica y le regalaron una eléctrica y cuando le regalaron una eléctrica probó durante unos días y la devolvió diciendo yo no puedo escribir con esta máquina porque en esta máquina no oigo el ritmo que necesito para escribir tic-tac-tic tac-tac-tic-tac tac-tac-tic-tac tic-tac-tic-tac-tic bien sabemos que el ritmo es la respiración del poema el vínculo el brote del pensamiento la posibilidad del silencio y de la palabra y tal vez sea en el ritmo donde respira armoniosamente el decir poético ese ritmo es el que nos convoca a vivir el tiempo al canto y a la danza el decir poético no se deja poseer por disciplina alguna ni por artimañas del lenguaje hay habilidosos del lenguaje que no dicen nunca poéticamente en cierto modo lo atresborda no precisamente por alejamiento sino por propiciar otra forma de aproximación hasta lo más cercano a esos espacios ilocalizables carentes de lugar en los que habita lo que no siendo nuestro nos constituye o nos diluye el decir poético es usado osado nos ofrece temores nuevos que bien estrenar cada mañana temores nuevos imprevisibles que no se dejan reducir por elocuencia alguna no es un alivio el decir poético es exigente y sencillo la sencillez la sencillez que alguna vez en algún gesto de confesión yo he señalado que aspiro a la sencillez ojalá algún día pudiera vivir eso que es en mí y en todos nosotros un horizonte un camino un destino no es una simple actitud o disposición moral la primera sencillez es asumir que estamos desplazados y deslocados en cierto modo el decir poético se distancia de la lógica y de la gramática del yo hablo donde hay un yo hablo no hay un decir poético no se nutre el decir poético de la intención de quien habla no adopta necesariamente la forma del poema provoca un desplazamiento por insistencia en la dimensión poética del lenguaje ningún yo enseñorea en el decir poético y se abren nuevas perspectivas de un deseo no siempre con placer en ese decir no solo deslumbra y alumbra la muerte la muerte no es a muerte después de lo vivido esa muerte vulgar la muerte después de lo vivido sino el silencio previo a cualquier nacimiento y se abren otras perspectivas para la dicha y el gozo de vivir no les iba a hurtar a ustedes esta tarde esta posibilidad la posibilidad de vivir gozosa y dichosamente cuando logos ezos y pazos encuentran entre sí una distancia adecuada cuando se encuentran conjuntamente y entonces cabe pensar este decir destella en varias formas y siempre es desconcertante nos desplaza nos recrea nos alcanza llega como la vida o la muerte hace su labor se desliza con palabras entre palabras como silencios nuevos que nos distorsionan no nos abrigan es la muerte es la muerte sí sin la cual no hay decir poético es la muerte sin ni siquiera silencio es la muerte sin sonido es la muerte sin latido es la muerte sin suspiro es la muerte sin sentido no gasten su tiempo en buscarlo desde concierto y desconcierto ellos coinciden en un decir que siempre es a partir de ella nunca de quien fallece y dice su decir poético puede ser un poema que se desliza y que perseguimos que no está en lugar alguno que nos precede no temporalmente cada poeta lo reitera y si rompe este decir quedamos consternados quedamos desplazados si hemos oído alguna vez esto si hemos asistido alguna vez a esto si alguna vez alguien dijo poéticamente quizá ya nosotros nunca más seremos los mismos seremos ya otros o sea que el valente en materia y memoria muerte y resurrección nos acompaña no estabas tú estaban tus despojos luego y después de tanto morir no estaba el cuerpo de la muerte morir no tiene cuerpo estaba traslúcido el lugar donde tu cuerpo estuvo la piedra había sido removida no estabas tú tu cuerpo estaba sobrevivida al fin la transparencia y nos ofrece por tanto todo menos perfiles de rostros definidos o suficientes nos despoja nos dispone para la irrupción de que algo efectivamente nos diga de que algo nos diga por fin algo y cuando eso ocurre en vez de sentir la paz sentimos que nada está asegurado podríamos fallecer quizá ante el decir poético o quien sabe tal vez amar podría amanecer pero quizá amaneciera una noche podríamos tal vez escuchar otras voces pensemos en estas voces en esas otras voces acalladas silenciadas aisladas solitarias necesitadas perdidas en esas voces que no permitimos que accedan a la palabra en esas voces que en sus diversas modalidades de pobreza de carencia son voces que nos afirman que no nos resignamos también es decir poético decir aquí estoy yo venme aquí con riquero aquí estoy yo y no esconderse en la coartada de una difuminación supuestamente poética así que nada más lejos de lo que yo quiero decir que que ustedes se difumenen se escindan se dilapiden su yo en una especie de difusión de su propia identidad que les permita al menos no ser solidarios porque cabe la misericordia la misericordia sin arrogancias la capacidad de sentir de corazón la desdicha ajena Joan Margarit en un poema que titula Casa de Misericordia nos dice hospicios y orfanatos eran duros pero más dura era la intemperie la verdadera calidad la miedo como la poesía un buen poema por más bello que sea será cruel no hay nada más la poesía es hoy la última casa de misericordia o cabe quizá despertar a una escucha inaudita y entonces la voz la presencia cada gesto de todos nosotros la indumentaria la posición la luz de la mañana o de la tarde el anochecer la rigurosidad la sonoridad de cada palabra de cada sílaba del letrea y permite paladear una recreación y tal vez entonces vea y tal vez entonces te vea y tal vez entonces veamos juntos y espero que esta intervención haya procurado al menos un determinado silencio en cada uno de nosotros no digo que es cuestión de callar no es lo mismo lo uno que lo otro Milor Adpavich que es el Borges serbio dice lo que más me gusta es el árbol que habla es el único que da un fruto doble en él se pueden distinguir entre el silencio y el mutismo porque un hombre con el corazón henchido de mutismo y otro con el corazón henchido de silencio no se parecen en nada así que no hemos de confundir el simple callar con el silencio es como si en todo silencio se dieran calladas todas las palabras y como si en nuestras palabras tiritara casi mendicante nuestra voluntad nuestra urgencia de otro modo de decir tal vez un decir poético frente a tanta fatua exhibición de malentendida elocuencia y quizá hoy en este abrazo que yo traigo entre María Zambrano y Joan Margarit quienes hoy con su compañía nos van a despedir esta tarde tal vez la malagueña acudiera a la poesía para buscar aquella luz que solo se enciende en la oscuridad profunda como la aurora la visión permanente que le faltaba para poder seguir el orden del pensamiento se ha dicho Javier Sánchez Menende pero ella misma ha dicho estoy demasiado rendida para escribir demasiado poseída solo podría hacer poesía pues la poesía es todo y en ella uno no tiene que extenderse el pensar extiende la persona mientras el poeta es siempre uno de ahí la angustia indecible y de ahí la fuerza y la legitimidad de la poesía escribió María Zambrano en febrero de 1939 una poesía que restablece pero que no posee y en el diario de un incrédulo escrito en Roma en enero de 1950 en el hotel de Inguilterra señala como prueba de su incredulidad la sangre en su huida se lleva la palabra y la carga vacía de un corazón sin marcha de verdad es que no hay nada hay la nada más allá del recuerdo en el olvido escucha en el soplo de tu aliento mira en tu pupila misma adentro en ese fuego que te abraza luz y agua no puedo ojos y oídos son ventanas perdido entre mí mismo no puedo buscar nada no llego hasta la nada pero persiste una libertad lejos de toda exhibición o apropiación de la necesidad de una complacencia con la que imaginamos nosotros que hemos de ser o de hacer el decir poético abraza lo que quizás experimenta alguna inconsistencia no es una debilidad el decir poético es una fragilidad hay que ser muy fuerte para soportar la propia fragilidad una fragilidad en la que anida el instante de concebir entregarse a este decir poético transforma toda nuestra existencia y le da una luminosidad que sólo en nuestra propia oscuridad deslumbrará María Zambrano del hilo y destino y como estoy libre de ese ser que quería tener viviré simplemente soltar esa imagen que tenía de mí mismo puesto que a nada corresponde y todas cualquier obligación de las que vienen de ser yo o del querer serlo soltar por tanto esta imagen que tenemos de la obligación de tener que ser yo de querer ser yo como soy simplemente como soy pero ¿qué nos soporta siendo nosotros como somos? precisamente por ello en Cosas en Común Marguerite nos muestra el decir de sus poemas los poemas son como cartas anónimas escritas desde donde no imaginas a la misma muchacha que en otoño conocí en aquel tren que iba vacío y Marguerite nos procura el desfondamiento lo abismal del tiempo de aquello que permanece lo funda y por eso mismo él es poeta y termino con él no acabo con él termino con él en este poema que nos ha regalado todos estos días que todos ya casi recitamos de memoria y que solo y por esa razón lo traigo aquí para que me de ser la recitación de un Ralsoda sea siquiera en el silencio de la escucha un canto que hacemos en común no tires las cartas de amor ellas no te abandonarán el tiempo pasará se borrará el deseo esa flecha de sombra y los sensuales rostros bellos e inteligentes se ocultarán en ti al fondo de un espejo caerán los años te cansarán los libros descenderás aún más incluso perderás la poesía el ruido de ciudad en los cristales acabará por ser tu única música y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura muchas gracias bueno muchísimas gracias Ángel la verdad es que después de esta reivindicación del silencio de la insonoridad mística casi habría que callar pero con ese silencio profundo efectivamente o quizás cantar quizás cantar como has dicho todos juntos para generar aquí un verdadero sentido de comunidad y gracias también por quitarnos el vértigo con esa claridad y precisión de tu palabra y también por al mismo tiempo que reivindicas el silencio no olvidar esas voces silenciadas que yo creo que efectivamente una cosa es el silencio y otra cosa es lo silenciado y a lo que hay que dar voz estoy seguro de que hay muchísimas preguntas yo tengo infinitas simplemente mientras se van preparando que yo sé que es duro quiero contar una experiencia en primera persona has hablado del ritmo a partir del compendium musicae de Descartes yo os puedo asegurar y del ritmo de la máquina de escribir y de José Ángel Valente os puedo asegurar que esta peana temblaba mientras hablaba Ángel porque la energía que imprime en su discurso le mueve desde la cabeza hasta los pies y esto era una vibración de auténtico pensamiento pero en un sentido que habría que analizar musicalmente te movía las piernas vamos es una manera pero las movías los nervios de hablar en público no, no las movías las movías como 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 un solo así puedo hablar como un bailarín como un bailarín como un como un poeta o sea que gracias Ángel de verdad si, por favor o a las buenas tardes gracias a las yo y Ángel gracias por tanto por tantísimo como es en el mi pueblo que es tan es aumentativo decía a Borges que dentro de la palabra luna está contenida la luna entera imagino que dentro de la palabra luna es todo el lunes de la historia incluido este último lunes de la historia ahora mi pregunta es Ángel si dentro de la palabra España o de la filosofía podríamos saber qué contiene y qué no contiene es evidente que sin el concepto y la palabra no vemos la cosa no es que veamos cosas y una vez que vemos cosas entonces tenemos los conceptos es que si no tenemos el concepto no las vemos y entonces yo soy un gran defensor de los conceptos de las ideas y de las conversaciones y por tanto lo que yo veo en España es un espacio para los conceptos las ideas y las conversaciones y en esos conceptos y esas ideas y esas conversaciones España será lo que decidamos todos conjuntamente democráticamente conceptualmente conceptualmente que sea y yo desde luego la quiero libre justa unida y que no deje estos espacios de desigualdad tan extraordinarios en los que vivimos pero con esto quiero decir que poietico es una construcción que la poiesis es una construcción y que por tanto no se trata tanto de ver que es España sino que España queremos hacer y generar esa España juntamente democráticamente y por tanto le dio esa dimensión también democrática a la historia de las palabras la historia de las palabras también la historia de las cosas dichas acerca de eso nos enseña un poquito también Hegel de estas cosas es las cosas que hayamos dicho y sigamos diciendo pero la pregunta es demasiado importante como para que yo la sacie con esto pero no la voy a saciar como nada más pero si es cierto que oye estoy viendo estos días un vídeo que corre por la red sobre la desigualdad un chico negro que está hablando exactamente dice es que primero nos quitan la palabra cuando nos quitan la palabra cuando perdemos las palabras extraviadas ya las palabras luego vienen los desastres posteriores no perdamos en cada palabra hay una vida un relato por venir una vida por vivir y por eso yo preservo la palabra España y la digo y la digo con afecto y la considero que es un espacio de conversación y una tarea poética porque nos falta poética también para la construcción democrática somos zafios y por tanto espero que aparezcan quienes no lo son y nos desplacen ya los que vamos teniendo alguna edad vamos a usar el micrófono es un placer escuchar a un filósofo y un poeta aunque no escriba versos que podría uno quedarse embelesado mucho tiempo escuchándole pero hay una pregunta que me gustaría hacerle porque confío en una persona como usted me parece de una integridad nada común en los tiempos que vivimos y cuando estamos en un mundo de tanta corrupción y de tantas injusticias no sé me gustaría ver qué punto de vista le da usted a una de las mayores corrupciones que creo que tenemos y que no se citan y que es la perversión del lenguaje sí a mi modo lo insinuaba antes la palabra integridad que tiene una cierta connotación también moral como si uno fuera decente mientras los demás no lo son a mí me produce todo el mundo que me conoce más sabe que me produce urticaria la recibo desde el cariño con la que se dice y la recibo agradecido pero yo la traduzco a otra palabra que es la misma y es la palabra interesa la palabra integridad es la misma palabra que la palabra interesa seguro que hay algún filólogo aquí que sabe hacer la evolución de cómo una pasa a ser la otra no voy a quitar por tanto la palabra integridad pero yo hablaría de la necesidad que tenemos de la integridad en la entereza la entereza también para afrontar los desafíos del tiempo en el que estamos y la entereza es también memoria porque si no no somos enteros porque la humanidad está formada por quienes no están ya y está formada también por quienes no están todavía la humanidad no somos solo nosotros y por tanto no se puede tener interesa si no hay memoria para quienes no están y nos han traído aquí no hay interesa si no pensamos en quienes no están todavía que nunca nos conocerán que nunca sabrán que estuvimos aquí reunidos y que nosotros sí pensamos en ellos y por esto la perversión del lenguaje es la perversión de una historia y de una vida de las palabras y por eso yo digo que hay que cuidarse estas palabras hay que cuidarlas y en la universidad deben cuidarse esas palabras y tenemos que poder seguir diciendo la palabra igualdad la palabra justicia la palabra libertad la palabra fraternidad en el corazón de esas palabras laten también historias de vida que tenemos que luchar por preservar y cuando tiramos las palabras tiramos también los conceptos y cuando pervertimos una palabra desde luego pervertimos la vida y la realidad y por eso ante ese silencio y esa perversión de ciertas palabras nosotros reiteradamente tenemos que reabrir el sentido de una palabra liberar su sentido para que esos sentidos vuelvan a decirnos algo para que cuando un chaval de 17 años le digan fraternidad no oiga necesariamente campanas de iglesia que el que las oiga respetado queda pero no necesariamente campanas de iglesia para que cuando uno oiga igualdad piense inmediatamente en la igualdad primera y fundamental la primera palabra que he dicho yo esta tarde ha sido una mujer esa es la primera palabra que he dicho yo una mujer la igualdad entre los hombres y las mujeres la igualdad de referencia de cualquier otra igualdad la igualdad que sostiene cualquier igualdad y por tanto no estamos hablando de la homogeneidad ni de la uniformidad ni estamos hablando de la eliminación de la diferencia ni de la rareza ni de la singularidad ni de la peculiaridad de vidas insustituibles irrepetibles cada ser es irreemplazable insustituible inconmensurable irrepetible no estamos hablando de eso simplemente estamos hablando que queremos derecho a la diferencia sin diferencia de derechos bueno pues estamos sin cada palabra no alienta todo una vida pues entonces la perversión del lenguaje es de tal calibre esta nota no es una nota electoral dado que no hay elecciones esta semana casualmente lo que quiero decirles la perversión máxima para mí en este momento socialmente es la perversión de la palabra libertad la perversión de la palabra libertad apropiada por quienes consideran que la libertad es simplemente el resquicio de una decisión individual para que haga uno lo que quiera lo que le gusta lo que le apetece lo que le viene bien y yo siempre digo que la libertad no es hacer lo que uno quiere es hacer lo que uno debe y sobre todo la libertad alcanza también a que haya igualdad de oportunidades haya también igualdad de condiciones pero nos roban las palabras no solo las pervierten nos las roban se las apropian y repito no lo tomen esto políticamente respeto las opciones de cada uno y repito esta semana no hay elecciones pero yo si me preguntan digo lo que siento y lo que pienso no solo se pervierten las palabras sino que se apropian de palabras algunos supongo que esto lo hace todas las ramas de la política no clasifico los buenos y los malos no hago maniqueísmo este ratito no lo hago y lo que digo es que sí que es cierto que entre todos los dolores de palabra que yo siento porque lo vivo cada día es exactamente que es eso de la libertad que es eso de la libertad que es eso de poner algo en lo libre dejar libre el espacio dejar libre abrir espacios para que cada uno viva en su singularidad su libertad eso sí pero no la individualidad que aniquila lo común la comunidad los intereses compartidos no la libertad que anula las posibilidades de cada uno si ustedes pueden ir esta tarde y cómprense el coche que quieran de verdad que yo les autorizo pueden salir al salir si hay concesionarios abiertos cómprense uno bueno por favor libremente eso sí libremente porque vivimos impoéticamente porque exactamente lo que hacemos es resignarnos acomodarnos claudicar adocenarnos vivir en el sano sentido común de lo habitual y porque somos extraordinariamente y maravillosamente seres débiles seres conformistas a mí he dicho que todo esto me da ternura esta parte de mí que es la que me ocupa casi todo yo la quiero también mucho pero en realidad no quiero ser así o sea porque hay una todo está preparado para que vivamos lo diré clásicamente por los honores por los poderes y por las riquezas que es como diría un clásico esto vivimos por los honores por los poderes y por las riquezas vivimos en la sociedad de la dinerología no de la poética de la dinerología que es una nueva rama de la teología muy perversa y y porque también educamos en esos valores y educamos de la forma más eficaz que es a través del contagio porque cuando decimos que los chicos de hoy son un desastre podemos mirar un poco nosotros que tal se educa por contagio por contacto no solo la enfermedad se transmite también se transmite la salud la salud también es contagiosa entonces una sociedad que vive por esos valores luego alguna vez lo he dicho y bueno lo repito es que esto no era de repetir todo claro solo faltaba entonces la historia está en que yo cuando veo a alguien que no me gusta me fijo y se parece mucho a mí y si no lo soporto es que es idéntico y esto me lleva a decir que exactamente no tengo tendencia a decir que esto les pasa a unos es que nos pasa a todos es que estamos y por eso yo defiendo que las transformaciones tienen que ser muy profundas es un cambio de cultura un cambio de educación es un cambio de verdad si no no es un cambio es que hemos puesto tres vamos a poner tres con cinco pues me alegro la verdad pero y por eso antes de hacer un discurso de los buenos y los malos acabo con una famosa cita de Alcibiades cuando quería gobernar la ciudad y preguntado pues ¿qué tengo que hacer para gobernar la ciudad? le pregunta a esa obra y le dice ¿pero esto qué dices? gobernar la ciudad si quieres gobernar la ciudad lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo si no te gobiernas a ti mismo ¿cómo vas a gobernar la ciudad? ¿dónde está Roma? donde hay un romano aquí tenemos un italiano donde hay un romano allá está Roma la mejor campaña electoral es la de una persona que sea decente diga lo que haga haga lo que dice y viva y piense lo que dice y hace si hay uno por ahí así no lo abandonen y desde luego eso es mejor que cualquier otro discurso por eso cada uno de nosotros somos poetas de la recreación de un mundo a través de una determinada forma de vivir que es vivir poéticamente recreándonos permanentemente problematizando lo que somos no dándonos por hechos ni vencidos pero todo esto es muy difícil quizás haya tiempo para una última pregunta ¿por qué no se ha explicado nada de cultura dentro de los programas? bueno ahora vamos a hablar pero yo solo quiero decir que la cultura es el cuidado y el cultivo de sí y a mí también me ha sorprendido que hablamos muy poco de eso de hecho yo he visto que no se habla de eso aunque si están en los programas pero no se habla mucho de eso estamos en esta casa he dicho la casa de la palabra también de la cultura la casa cultivémonos cuidemos la cultura y la educación pero es verdad que podemos ir a lo poético casi es la hora pero yo creo que hay tiempo quizás para una última Vanessa bueno solamente para escucharte un ratito más me gusta porque justo las preguntas que fueron surgiendo un poco venían en el tono en el que también te iba a preguntar y me gustó porque es la recepción hemos podido creo de algún modo recibir el sentido de tu texto porque justo la pregunta venía por ahí también pero bueno desde otro lugar me gustó quería preguntarte un poco o ahondar si se podía de algún modo pero ya lo hiciste si por eso te decía de continuar escuchándote un ratito más hablamos de la palabra hablaste de la palabra poética del cirpoético del temple del poeta y entonces un poco lo que me inquietaba es aquello que acontece la pregunta por aquello que acontece en la palabra porque no es lo mismo en el decir ético lo que acontece en la palabra en el decir filosófico lo que acontece en la palabra y el decir político lo que acontece en la palabra y un poco pensándolo desde el propio temple la voz que templa la palabra cuál es aquella voz que templa la palabra y creo que un poquito va en el tono reúne un poco lo que estábamos ya preguntando muchas gracias el logos es no es solo un decir el logos también es un ser es un decir que hace ser cuando ser y el decir coinciden hay logos no es solo un decir y por tanto en el fondo de todo el decir del que andamos diciendo está merodeando pero yo no quería enfermar metafísicamente lo que decía está enfermando que hay de ser en este decir ¿no? bueno esto nos llevaría a un modo de ser que es exactamente el no ser pero ahí lo dejo que no es solo la negación del ser sino la alteridad al otro del ser y por tanto aquí hay una cosa que trastorna todo que es la presencia del otro la presencia de la otra la presencia de aquel que no se deja reducir a palabra alguna la presencia de aquel que irrumpe trastornando toda palabra la que cuando te has preparado todas las palabras aparece en su singularidad en su necesidad y yo creo que lo que acontece es el logos en distintos modos de relación entre el ser y el decir son distintos modos de relación entre el ser y el decir distintos modos de ontología ya que estamos lanzados ¿no? ya que nos hemos puesto ontología una relación entre el ser y el decir ¿no? el ser y el decir entonces hay modos de decir que son modos de ser y modos de explicar esa relación cada modo nos es hacia pero aquí yo me acordaría de mi viejo amigo Diltay ¿no? un poco porque a su modo la poesía el arte la religión la política tratan de conformar esas relaciones ¿no? y de hacer que esa relación sea más o menos comprensible de que podamos comprender esa relación entre el ser y el decir yo creo que cuando se pierde esa relación cuando se quiebra esa relación entonces nosotros mismos nos quedamos un poco desfondados porque da lo mismo decir lo que digas porque luego puede ser de otra manera la percepción social es que dicen una cosa y hacen otra la percepción de cada uno bueno qué más da que lo diga eso son palabras lo que importa es lo que hace pero pero cómo se puede hacer de verdad sin decir porque la verdadera palabra de uno es la forma de vivir esta es la palabra de cada uno es su forma de vivir o cuál es la palabra lo que vamos diciendo la palabra lo que tenemos que ser es bellos por la forma de vivir tiene que ser bella nuestra forma de vida y por eso ya he hecho una trampa grandísima pero queriendo que es desplazar este asunto a la belleza artesanos de la belleza de la propia vida y vivir esa relación siempre sin que se quiebre en el modo de una excisión nada es un esedad donde incluso se rompe la palabra y sí pues yo no digo que la política sea lo mismo que la poética pero lo que he querido esta tarde es quejarme de eso en vez de decir atención lección una no confundan ustedes la poética con la política yo digo atención lección cero hagan el favor de saber que como no tengan nada que ver me voy hace poco en una universidad hablando sobre el periodismo les dije que para ser buen periodista hace falta tres cosas amar que te importe mucho la palabra que te importe mucho los otros y que te importe mucho la verdad y uno levantó ese dedito y me dijo ¿y qué tiene que ver el periodismo con la verdad? y le dije se levanta la sesión y entonces lo que con esto estoy también diciendo más ontológicamente que nunca que la bondad el bien y la belleza tienen que tener relación entre sí y cuando se ha roto esa relación entre la bondad el bien y la belleza se ha producido un trastorno ontológico y social extraordinario que permite frases del tipo es demasiado bueno para ser director general tiene maneras pero es que es demasiado bueno pero ¿cómo se puede ser demasiado bueno? ¿conocen ustedes alguno que es demasiado bueno? eso es como decir que tiene exceso de salud ¿cónde alguien ser demasiado bueno? y por eso lo que haría es estoy bien a hacer trampas rellevar estos asuntos a los asuntos de una recuperación de aquello que sin nostalgia de ningún pasado constituía un poco el fondo ontológico de lo que es la relación entre el ser y el vivir ¿no? que son exactamente pues ser buena gente como dice Cicerón mi oficio es ser bueno ser bellos bondad y belleza tienen hasta etimológicamente algo que ver ¿no? y vivir de verdad que sea la verdad eso es conferencia para otro día pues gracias aplausos 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 aplausos